¿Alguna vez se preguntaron ¿Qué pasaría si...? Si es que pasó el nuevo Nether a versiones en donde ni siquiera existía el Nether o pasar nada más el Nether desactualizado sin las nuevas actualizaciones del Piglin y todo eso a versiones en donde no existía ese Nether pues el día de hoy vamos a responder esa pregunta y vamos a ver si nuestro mundo se corrompe ¡Oh! ¡Oh! ¡Esperense! 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 ¿Cerré el mundo? ¡O sea! ¡¿Qué?! Muchas gracias Epixel por utilizar el código CIRTRUPA en la tienda del Fortnite Así que, dentro video Lo que estoy haciendo es crear un nuevo mundo en este nuevo mundo vamos a abrir el Nether vamos a meternos al Nether y nos vamos a quedar en el Nether para ver si es que se borra por completo la estructura o de plano estamos en el vacío no sé qué es lo que vaya a pasar A ver, ya se tardó mucho y nada más es la versión es la versión oficial ¿Por qué se está en tanto? Ok, ahora les pongo el contexto Te la tragas sin pretexto La versión en donde salió por primera vez el Nether es en la 0.12 alfa Ok, entonces a partir de la 0.12 ya estaba el Nether la dimensión del Nether creada en Minecraft Por lo tanto, si yo abro el juego a partir de la 0.11 para abajo todavía no va a estar el Nether y va a estar el Nether reactor Entonces mi objetivo es intentar pasar este mundo a una versión ya sea 0.11, 0.10, 0.7, así O sea, cualquiera que sea abajo de la 0.12 para ver que sí se puede Mi primera opción es pasar este mundo directamente a una versión antigua porque siento que si hago ese cambio va a haber mucha corrupción en el mundo Sin embargo, si esto no funciona lo que voy a hacer es ir downgradeando mi versión hasta llegar a la versión alfa que me va a tardar muchísimo pero siento que va a ser más efectiva Tal vez haya algún momento donde ya Minecraft ya diga ¡Ey, ya aguanta, por favor! Para eso lo que voy a necesitar es esta aplicación la cual se llama Block Topograph Así que voy a abrirla y esta aplicación me va a hacer cambiar algunas cosas de mi mundo para que yo pueda entrar a versiones anteriores de Minecraft Tengo aquí mi mundo Vamos a darle click aquí y ahorita que ya está todo esto se supone que este es el Nether, creo le vamos a dar a la izquierda y le vamos a dar aquí en donde dice World MBT Vamos hasta abajo en donde diga... ¡Ey, no lo encuentro! No lo encontraba Aquí está Minimum Compatible Client Version y aquí me aparece 1.17.11 Voy a ponerle aquí 0.11 y después ponemos 0 Le doy en guardar Se guardó Cerramos esto Voy a desinstalar esta aplicación para instalar la 0.11 y ahorita volvemos Intenté instalar la 0.11 que les dije que tenía pero lamentablemente esa aplicación no me funcionó Entonces recurrí a la aplicación que siempre he utilizado que es la 0.7.5 En esta sí me deja abrir el Minecraft y ya pasé el mundo a esa versión así que vamos a intentar ver si es que sí funciona Aquí tenemos Se llama Mi Mundo Lo creé hoy para que vean que sí es y vamos a ver qué es lo que pasa si lo abro Vamos a darle Se está generando el terreno y no pasó nada Me quedé en el vacío como lo sospechaba Tengo el nero de reactor aquí ¿Saben qué es lo que estoy pensando? Voy a ponerme en supervivencia y a ver qué es lo que pasa si me muero aquí Ya me puse en supervivencia Voy a abrir el mundo y a ver si me muero ¿Qué? Ok No me acuerdo cómo estaba el mundo generado pero miren aparecí con mitad de vida Tengo una idea Voy a intentar abrir el mundo en la 0.12 que ya es la versión en donde ya salió el nether meterme al nether y regresar otra vez a la 0.7 Si vuelve a suceder lo mismo entonces supongo que lo mismo va a suceder cuando tenga una versión superior la 1.17 y le esté downgradeando hasta estas versiones porque pues a final de cuentas el nether sigue siendo el mismo solamente se añadió más cosas dentro del nether entonces vamos a probarlo Ya estoy en la 0.12.3 como podrán ver aquí aquí vamos a crear el nether y vamos a cambiarlo a la 0.7 Ya tenemos el portal hecho lo encendemos y nos vamos a meter al portal Se está generando el terreno y aquí podrán ver cómo era el nether en estas versiones en la versión alfa Todavía están los zombie pigman ni siquiera está la actualización esta de las texturas está todo viejito Ok Ah miren y me encontré una fortaleza justo ahí al lado Perfecto Bueno No sé si salirme del portal Voy a probar una en donde esté adentro del portal y otra en donde esté afuera del portal a ver si para empezar está el portal abierto como tal Intenté hacer lo mismo de World MBT y aquí cambiar la versión pero no encontré nada sobre la versión así que dije bueno entonces tal vez no se puede cambiar eso voy a intentar de otra manera estuve investigando y todo y la verdad no encontré de otra manera entonces dije bueno nada más voy a probar abrir el mundo así sin cambiarlo de versión ni nada y miren si me dejó entrar me dejó entrar al mundo pero la diferencia de este con el anterior es que en este se ven unas nubes y se ve que estoy caminando como en el piso en el otro en la anterior versión que les mostré ni siquiera se veía nada estoy notando o sea notaba que el personaje se sentía más pesado cuando caminaba y esto es porque el mundo me está retrocediendo miren si yo dejo de caminar van a ver como el mundo me va a retroceder hacia donde yo estaba vean voy a dejar de caminar para que lo noten no estoy caminando y vean como el mundo me está retrocediendo me está jalando para donde yo estaba me está llevando hacia allá he visto videos de personas especialmente en lo mars en donde se salen del límite del mundo y el mismo límite te está obligando a regresar a donde tú estabas al spawn entonces tal vez esto es lo mismo que está sucediendo yo estoy en el overworld pero al estar en unas diferentes coordenadas en el nether pues esto me mandó de vuelta al overworld y ya estoy fuera del límite entonces me está intentando decir hey no te pases de listo regresa a donde perteneces que tú ahí no vas hey ya nada más por curiosidad me voy a volver a meter a mi mundo para ver qué es lo que pasa tal vez haya algo diferente si me meto al mundo sí hey ojo ok sí sí está diferente ya no estoy en el lugar en el que estaba en el nether pero ya estoy como en el limbo aquí no sé está está extraño está muy extraño voy a hacer mi último intento voy a ver las coordenadas en las que está ahorita mi jugador y voy a mover mi jugador a la posición 0 con 0 para que así cree el nether en donde están las posiciones normales de esos mundos y a ver si ahora sí me aparece aquí voy a hacer el portal se supone que aquí es 0-0 creo aquí está el nether muy bien nos salimos del nether a toronbolo ya ya estamos en la 0-7 le damos a nether 3 la venganza y a ver si si crucen los dedos no no oh pero estaba ahí cerca el mundo vean estábamos cerca voy a abrirlo en la 0-12 porque eso tampoco lo he probado voy a abrirlo en la 0-12 aquí mismo voy a generar el portal y me voy a volver a meter a ver qué onda a este mundo que ya se supone ya estoy aquí en donde está todas las estructuras generadas aquí ya está todo generado vamos a probarlo ok ahora sí ya se corrompió el mundo es que neta no entiendo no entiendo qué es lo que está pasando en el mundo de la 0.7 todo esto supongo que no existía estos biomas no existían y por lo tanto el mundo pues me ponía el overworld normal me salí estando en el overworld normal en el piso normal me metí a esta versión y sigo apareciendo en este bioma o sea porque hay dos biomas en un mismo mundo al mismo tiempo en este mismo lugar o sea vean ahí está mi portal ahí ahí abajo está mi portal ahí abajo está mi portal ni siquiera me he movido mucho no entiendo no entiendo qué es lo que está pasando qué es lo que qué es lo que pasa se me hace muy muy extraño vamos a tomar un screenshot aquí para ponerle de miniatura oh oh esperense 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 cerré el mundo o sea qué qué está pasando ya me dio miedo no sé no sé qué está pasando neta no sé qué está pasando intenté tomar la screenshot intenté tomar la screenshot y sin querer cerré o sea cambiar de pestaña del minecraft a otra pestaña que tenía abierto en el emulador cuando regresé al mundo o sea cuando regresé al minecraft ni siquiera lo cerré el mundo cuando regresé al minecraft vean lo que pasó vean lo que pasó o sea ya está cargado es como una qué esto es lo que quería esto es lo que quería esto es por lo que todos estaban buscando corrupción de mundo esto es lo que ustedes estaban buscando que el mundo se corrompa oh ok miren ahora sí sí estoy es como una mezcla entre los dos mundos porque recuerdo que estas estructuras sí estaban estas de aquí estos árboles me acuerdo que los vi en la 0.7 cuando me salí del mundo los vi así de lejos pero este bioma no estaba este bioma es de la 0.12.6 0.12.5 entonces vamos a crear aquí mi portal yo sigo de insistente aquí con el portal vamos a crear aquí el portal justo porque ya se supone que ya este es el mundo el chido el chido vamos a crearlo y nos vamos a llevar ese cerdo por metiche te vamos a llevar al portal por metiche vamos a encenderlo no me deja porque está el cerdo metiche quítate eso no ya no me deja encenderlo ok esto es en la 0.12 chavos esto es en la 0.12 no es en la 0.7 a ver voy a buscar mi portal a ver si está por ahí a ver si mi portal está por ahí regado no sé no estará por ahí mi portal es que está súper extraño cómo se mezclaron estos dos mundos vean me gusta me gusta la verdad cómo se ve la corrupción de mundos se ve se ve épico ahora sí le voy a tomar screenshot porque al otro ni siquiera le pude tomar screenshot se me hace raro que minecraft no me deje abrir el portal del nether si yo ya estoy en un mundo en una versión actualizada en donde ya debería de poder poner mi portal del nether e irme y no me deja no me deja tal vez de que lo abrí en la 0.7 como que minecraft dijo hey estás intentando hackear el sistema no puedes hacer esto aquí chavo bueno pues yo creo que hasta aquí el misterio del día de hoy estuvo interesante déjenme en los comentarios si es que quieren ver una segunda parte de esto a ver si es que logro encender este portal en estas versiones si tienen alguna otra sugerencia me ayudarían muchísimo para que así pues tomen cuenta sus sugerencias y tal vez logremos encontrar algo extraño o una corrupción en el nether una corrupción así toda más más extraña que esta así que nos vemos en la próxima cuídense mucho bye bye